Muy bien, ahí estamos. Seguimos con más información en esta edición del mediodía que tiene la agencia Fela de Noticias del Interior. Y yo mismo tomo contacto con otro corresponsal. Está Cristian allí del otro lado, en otro rincón del país. Cristian, muy buenos días para vos. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿estás al aire? ¿Cómo te estás tratando este día miércoles? ¿Una semana más cortita? Hola, sí, Dani, ¿me escuchás? Hola Cristian, buenos días para vos. Bienvenido aquí a la edición matutina de AFNI. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Bueno, disculpen por las demoras. Bueno, estamos aquí en la ciudad de Libertador General San Martín. Vamos a mostrarles un poco de qué se trata. Esta es la avenida principal, para que ustedes puedan conocer un poco más. Aquí se hace el tradicional desfile del 17 de agosto, ¿no? En la fecha que se recuerda el 172 aniversario del paso de inmortalidad del General José de San Martín. Yo estoy en Jujuy, en la localidad que lleva el nombre del general. Y aquí en este lugar, que ahora, bueno, por lo pronto están viendo algunos vehículos y demás. Esto después es un mundo de gente que va y viene esperando el desfile de las instituciones, esperando que pase el ejército, ¿no? También la gendarmería. Y, bueno, se predisponen todos para vivir una fecha muy particular aquí en Libertador General San Martín. Realmente, Cristian, bueno, es para destacar una fecha como esta, hablando de una figura, porque esa sí es una de esas personas, de esos personajes o personalidades preponderantes que tiene y tuvo en la historia argentina, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, la verdad que es todo un acontecimiento en esta localidad, que es una localidad de aproximadamente 90.000 habitantes, que está rodeada de cañas de azúcar. Aquí se encuentra la conocida empresa Ledesma, ¿no? Aquella que ustedes por ahí en el supermercado ven las bolsitas de un kilo, ¿no? Que quizás llegan ahí a distintos lugares del país. Y a la vuelta también tenemos el Parque Nacional Calilegua, que es una institución, una reserva, que es muy conocida, ¿no? Y, bueno, alrededor de eso vivimos acá, donde está la ciudad más importante, es Libertador General San Martín, y está rodeada por otras localidades que se llaman Caimancito, Yuto, Calilegua, Vinalito, El Talar. Así que, bueno, acá todo el mundo se predispone para pasar una tarde increíble. Esta mañana se realizaron los actos religiosos, el solemne Tedeu. Allí participó el intendente municipal de esta ciudad, que se llama Oscar Hayat. Estuvo acompañada por la presidenta del Consejo Liberante, que es la señora Patricia Gutiérrez. En ese sentido, bueno, destacar que los abanderados, los escoltas y las principales autoridades del pueblo se reunieron para compartir ese ratito con una misa, ¿no? La tradicional misa donde, bueno, el padre de René Ruiz, en este caso, que fue el sacerdote que ofició la misa, habló de la necesidad de comprometer a la política con las cosas que pasan en la ciudad, ¿no? Sobre todo los jóvenes, los ancianos, los abuelos. Bueno, ese es el padre de René. Ahí lo pueden observar, que estuvo en el Tedeu. Y en la primera fila estuvo el intendente de Pérez Pintado, el intendente de Libertador. Ahí pueden ver a la esposa del intendente. Bueno, en esta fila, al jefe de gabinete. Bueno, todos ellos son las primeras figuras de esta municipalidad. Y aquí están todos los abanderados y escoltas. Como pueden ver, hay bandera papal, la bandera de la libertad civil, que es una bandera muy importante acá en Jujuy. Es un legado belgraniano, ¿no? Igual que la bandera nacional. Que, bueno, ayer estuvo el vicegobernador entregando estas banderas para las instituciones del medio. Hoy, bueno, se va a realizar el tradicional desfile. El gobernador va a llegar tipo 3 de la tarde. Van a realizar lo que se conoce comúnmente como el acto protocolar, donde a las 15 horas pasa la inmortalidad del General San Martín. Entonces, ahí hay toda una ceremonia. Se coloca la bandera media asta. También sucede que, bueno, el redoblar de tambores, 12 cañonazos. Después hay palabras alusivas, ofrendas florales. Entonces, terminan eso en la plaza central y se vienen para esta avenida, donde te acabo de mostrar que va a ser un mundo de gente seguramente dando vueltas por acá. Ojalá que sea así, porque está bueno reafirmar nuestra tradición, nuestras raíces y, sobre todo, el sentido de pertenencia como argentinos, Cristian, ¿no? Sí, sí, seguramente que sí. Es una situación que acá, sobre todo, libertador. Después, si pueden googlear, fijarse, el año 1997, aquí hubo una pueblada, ¿no? Una pueblada en el año 97, en el lugar donde estamos ahora. Y ahí, bueno, recuerdo un 22 de mayo del año 1997, una cosa muy parecida a lo que fue, seguramente, ¿no? La Revolución de Mayo, la gente en la calle, la gente cantando el himno. Fue un hecho histórico, la verdad, lo que pasó en aquel momento. Y estos días, como es el 17 de agosto, como es el 20 de junio, como es la fiesta patronal, que también es en junio acá en Libertador, es un mundo de gente, se moviliza, es como que todo el pueblo sale vestido de gala, imagínate, ¿no? Los chicos desfilando, los padres queriendo ver a sus hijos desfilar, y es un movimiento increíble el que se observa, así que esperemos que sea una línea jornada, por lo menos el sol nos está acompañando. Estamos teniendo casi una temperatura de 30 grados aquí en este momento, en Libertador General San Martín, aquí en la provincia de Jujuy. Clima, ¿cómo está ya entonces? Casi 30 grados, acá tenemos, mirá, la mitad, 15, está fresquito, alerta amarilla por algunos vientos fuertes, te digo, Cristian, en San Luis. Ajá, bueno, acá ni vientos, te digo, ¿eh? Acá la verdad está todo muy quieto, mirá, fíjate, te voy a mostrar, mirá, de remerita, patalón corto, como puedes ver, están todos ahí. Ni mejorza de sol. Sí, sí, totalmente, sí, mirá, aquí todo este lugar es para que la gente camine y compre cosas. Es así, mirá, fíjate, son como 400 metros de estas carpitas que se arman para, bueno, venderle a la gente de todo, comida, bebidas, de todo, ¿eh? Así que se están preparando acá los amigos de este sector, ¿eh? Así que, bueno, aquí estamos, Dani, ¿eh? Seguramente nos vamos a estar comunicando cuando sea posible para terminar, ¿no? El móvil acá de lo que ha sido la fiesta central en honor al General San Martín en el 172 aniversario del paso a la inmortalidad. Pero, por supuesto, bueno, me imagino ya la información, las imágenes, las vas a poder compartir con mi compañera a la tarde en la edición segunda de 19 a 20 horas. Por lo pronto yo me despido y te deseo que cierres y completes una muy buena jornada de mitad de semana en una semana un poco más cortita, ¿no? Más liviana. Bueno, a todos los televidentes de la Agencia Federal de Noticias, agradecemos que estén en contacto con nosotros en esta red federal, ¿eh? Donde estamos una cantidad importante de periodistas en todo el país tratando de llevarle la realidad. Así que seguramente a las 19 van a tener un compacto de lo que va a ser este hermoso desfile y todo lo que ocurra aquí. Les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias.